Yo lo que espero es que nos pongamos de acuerdo primero en quién va a ser la gente que va a los compañeros y compañeras que asumirán el directorio a partir de ese mismo día este para el primer año de legislativo y espero que sean las mejores personas los mejores compañeros las mejores diputados y diputadas que estarán integrándolo. ¿Ve usted a alguien de su partido ahí como presidente? Bueno yo veo a todo el partido todos estamos en capacidad de asumir cualquiera de los puestos de ese directorio y de cualquier otro grupo institución o empresa realmente es un grupo de compañeros y compañeras muy muy capaces yo estoy seguro que lo harían muy bien cualquiera de ellos.